Banco del Pichincha La cuenta de ahorros ganadiario del Banco del Pichincha te incluye sin costo un seguro por muerte accidental por 100 millones de sucres que protege a tu familia. Asegura tu futuro asegurando tu ahorro. Confía tu dinero a la cuenta de ahorros ganadiario. Banco del Pichincha En confianza, siempre su banco.